La libertad de prensa, columna de Julio González Villa En todas las constituciones decimonónicas se ha consagrado la libertad de prensa como baluarte de las democracias. Me parece fundamental recordar dos artículos consagrados en la Constitución Nacional. Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará las formas de su protección. Helvetius fue un pensador del siglo XVIII, protagonista de señores tertulias en París. Se pensaba que Voltaire afirmó en algún momento, desapruebo lo que hice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo. Pero el profesor Guillermo Fatás, catedrático de Historia Antigua, dice que esa frase es de Helvetius. El hombre a quien alude con una empatía más valiosa porque es a despecho de una profunda discrepancia es Claude Adrien Helvetius o Helvetius. El apagío real, Schweitzer, es decir, suizo, traducido al latín Helvetius, contemporáneo suyo. Helvetius fue perseguido por mazón, filósofo deísta, pero no cristiano y materialista. Lo reivindicaron luego algunas corrientes del pensamiento socialista y marxista. Voltaire no comulgaba con él y lo hallaba superficial. Es esencial a la democracia, es un derecho humano esencial la libertad de expresión, y por ello se tiene que garantizar ese derecho a expresar las opiniones, pero tampoco se puede desinformar o entregar información falsa o parcializada, pues ese derecho a informar de expresión tiene el correlativo deber de ser imparcial y de ser veraz, por lo que hay un derecho a la honra. Ahora con las tecnologías se hace fácil editar discursos de manera que se muestren solo partes descontextualizadas de algunas intervenciones que pueden llevar al escuchado lector a entender una cosa diferente a la que realmente expresó el editado. Hay que defender la libertad de prensa, pero recordar que hay que defender la verdad, que, la que finalmente es la que tiene que prevalecer, la prensa es libre pero responsable.